Música 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 Querían subir que me Llega un sitio Música 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 ¡Muy bien! Tuve a mi amor y piacciono en la luna Tuve a mi amor, tuve a mi amor Tuve a mi amor, tuve a mi amor Tuve a mi amor, tuve a mi amor Mala Adi, etong big name Sosagpo y ipo Marilap din Na kahit ang vansawa Adi, sunay, it's all of me Pursuyan mo Marilap din Saan bua ka pang lechi Surak na kaisa'y Relakad dito na sun Langan si Ar yang lumol bia thun Kwi yang emang ay bia thun Lung lan leela Lung run Ditsuan mo Duk lai Lung lan 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 No 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 y bien no 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 Tú y amén, m'ngay, piatumilang, le-la Lung-rung, títsuán mo, tú la-hay Nang lung-ngay, pan-sáy, kere-man-a Tú y amén, m'ngay, piatumilang, le-la Lung-rung, títsuán mo, tú la-hay Nang lung-ngay, pan-sáy, kere-man-a Nang lung-ngay, pan-sáy, kere-man-a Kere-man-a